Está en aquel extremo, se llama La Muda, porque eso me pasó durante 15 años, me quedé en silencio. Y cuando volví a pintar lo comprendí. Hay muchas formas de quedarse callado en la vida, y el arte es una de ellas. Y esa es la historia de Maribel. Su destino siempre fue estar ligada al arte, pero a sus 35 años decidió no pintar más. Por 15 años silenció su color. Pensé que me había olvidado de mí misma, de mi esencia, del color. Me oculté un poco de muchas cosas que estaban dentro de mí. Con orgullo, hoy expone en un lugar icónico para las artes, el Pequeño Teatro de Medellín. Su propuesta no podría llevar otro nombre que Arte para Vivir. Porque yo lo necesité para eso. Creo que las penas yo las convierto en arte. Lo que me duele en el alma lo convierto en arte. Y esta exposición en particular es eso. Es todo lo que me ha dolido a veces la vida. A sus 58 años de edad, Maribel es un ejemplo de que la vida y el arte siempre tendrán una segunda oportunidad para vivir. Por eso, actualmente estudia filosofía en la Universidad de Antioquia. Y tiene un proyecto en el que pinta con personas que nunca han estado cercanas al arte, pero que necesitan sanar su corazón. Porque un pincel siempre será una revancha a la vida. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.